Comenzamos con la rueda de prensa habitual posterior al Consejo de Gobierno. Disculpen este mínimo retraso. Pensamos que la votación se iba a producir antes y, como ustedes también tendrían que seguir la misma actualidad, hemos entendido que deberíamos retrasar a las dos y les doy las gracias. En primer lugar, les comentamos los expedientes aprobados hoy propuestos por la Consejería de Sanidad. Son varios expedientes, todos relativos a la autorización de gasto. En primer lugar, el más cuantioso es destinar casi 18 millones de euros para el transporte sanitario aéreo de los próximos cuatro años. Con estos 18 millones de euros lo que hacemos es garantizar que haya tres helicópteros asignados a la Gerencia de Emergencias de SACIL. Helicópteros que, como pueden suponer, tienen una parte técnica de piloto y copiloto y una parte sanitaria de médico y enfermero, además de toda la tecnología que se necesita para cualquier transporte urgente. El año pasado cubrió 1.453 servicios. Son servicios muy especiales, en algunos casos lo que hacen es salvar esas dificultades que pueden tener geográficas. Nuestra comunidad, como todos ustedes saben, es muy extensa. En otros casos lo que garantizan es la rapidez en el traslado y se dedican tanto a asistencia primaria como hospitalaria. Y hay momentos en los que también, imagínense, un trasplante o una donación de órganos que también necesita una serie de rapidez a la hora de hacerlo. Están en todas las tareas de salvamento, de rescates y participan también en simulacros. Sanidad también ha aprobado 3,6 millones de euros, en este caso, para gestionar las citas previas multicanal. Citas previas que se producen en toda la asistencia sanitaria. Es decir, es la cita previa que va no solamente para el médico de familia, para el personal de enfermería, para matronas, fisioterapeutas, etcétera. Habitualmente, esta cita, salvo la que se realiza presencial, quien solicita la consulta, el resto, las que son vía SMS, vía telefónica o vía internet, van dentro de este servicio multicanal. Por eso, como les digo, tiene un coste de 3,6 millones de euros durante dos años. Tienen en la nota el número de citas previas que se han solicitado en todas las provincias. En el total de Castilla y León son 10 millones, más de 10 millones de citas. Por otra parte, Sanidad destina también 2 millones al área de salud de Salamanca. En un caso son dos expedientes diferentes. En un caso es para la compra de desfibriladores, para el complejo universitario y en el otro es para el mantenimiento integral las 24 horas de los servicios dependientes de atención primaria de Salamanca. Es decir, mantenimiento tanto de instalaciones eléctricas, térmicas, agua, traslado inmobiliario, etcétera. Al complejo hospitalario de Palencia se destina, en este caso, 680.000 euros para la gestión de las historias clínicas hospitalarias. Se trata de un servicio que integra la historia, de tal forma que en un solo fichero y un solo historial por paciente. Este es el precio de licitación. Pueden producirse bajas en el momento del concurso. En la provincia de Valladolid se destinan 230.000 euros para mantenimiento de dependencias de la Consejería de Sanidad del servicio territorial, concretamente de Valladolid, de la capital, pero también incluye las localidades de Tudela de Duero y Medina del Campo que tienen unidades de farmacia. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente también se han presentado cinco expedientes para la aprobación de gasto. En primer lugar, se trata de un expediente de tres millones y medio de euros para la dirección, plataforma, oficina técnica, operación y mantenimiento dentro y fuera del horario laboral, es decir, las 24 horas del día, de ese centro de operación de redes y servicios, CORS, de la Administración de la Comunidad. Este es el soporte de todas las operaciones, la interrelación entre ellas y el mantenimiento en el caso de posibles averías. También por parte de Fomento y Medio Ambiente se ha propuesto la subvención de 600.000 euros para el sellado y ampliación de un nuevo vaso en el vertedero de Ávila. Se trata del consorcio provincial de la zona norte de Ávila, que está compuesto por la Diputación, el Ayuntamiento de Ávila, varias comunidades y algunos ayuntamientos no mancomunados. Lo que hace la Junta de Castilla y León es aportar estos 600.000 euros que van a servir primero para condicionar todo el terreno, recuperando el entorno de la zona y también aprovechar el biogás que produce. Fomento y Medio Ambiente también propone 230.000 euros para suministrar el vestuario de trabajo para celadores y peones de medio ambiente. Estamos hablando de tres anualidades que suponen 232.000 euros y que van a dar, como le digo, todo el tipo de vestuario que se necesita para las labores medioambientales y en la lucha contra los incendios forestales. Con eso, estamos suministrando para 196 trabajadores, entre celadores y peones. Incluye todo lo que se pueden imaginar, desde cazadoras, anorax, tanto ropa de invierno como de verano, camisetas térmicas, calcetines, cinturones, etcétera. Fomento y Medio Ambiente también destina para el servicio de vigilancia y seguridad del vivero forestal que está ubicado aquí en Valladolid 357.000 euros. Este vivero que ustedes conocen tiene una gran extensión, son 35 hectáreas. Además del propio vivero forestal central, está la Fundación Patrimonio Natural y, por otra parte, tienen también un centro de recuperación de aves y un helipuerto que se utiliza en muchos casos para todas las actividades de defensa del medio natural y territorial. Este vivero tiene reservas de cualquier especie autóctona y no autóctona, de tal forma que dentro de las pruebas genéticas que tiene, tiene semillas de cualquier variedad de las que pueda asistir nuestra comunidad autónoma y los laboratorios correspondientes. También Fomento propone la aprobación de 227.000 euros para los servicios de gestión forestal en la provincia de León. En este caso, es la recopilación informática y cartográfica del plan que va a ordenar los aprovechamientos forestales en los montes que son de utilidad pública. Estamos hablando de términos municipales de Astorga, de Brazuelos, Santa Colomba de Somoza y Maga de Cepeda. Saben que la Consejería de Fomento tiene competencia en la gestión directa y junto a las entidades locales, a los ayuntamientos, de los 3.500 montes de utilidad pública que tenemos en nuestra comunidad. La Consejería de la Presidencia también destina 748.000 euros para el proyecto de recursos humanos PERSIGO. Es un proyecto, una herramienta informática que ustedes conocen perfectamente, que en este caso no solamente sirve para modernizar la gestión pública, sino que lo que hacemos es, con este dinero, autorizar las nuevas versiones informáticas, las licencias y también buscar una asistencia personalizada. La Consejería de Agricultura y Ganadería subvenciona con 302.000 euros a la Unión de Asociaciones Ganaderas para el Control Lechero de Castilla y León. Esta asociación es la que gestiona y la que tiene su actuación como centro autonómico de control lechero. Lo forman 12 asociaciones y lo que busca es controlar el rendimiento lechero, no solamente, pues, tanto en rentabilidad económica, sino también a través de los propios análisis que permiten después la selección genética de aquellas especies que son más productivas. En este momento, que saben que la situación actual del vacuno de leche, pues, no es una situación fácil. Todo lo que entendamos que puede servir a aumentar la producción y la calidad creemos que es muy importante. El último expediente que hemos aprobado hoy pertenece a la consejería o propone la Consejería de Cultura y Turismo y es el decreto que regula el directorio de centros museísticos de Castilla y León. Regula no solamente la inscripción, sino también la organización, funcionamiento y régimen de publicidad. Se trata de un centro que tiene carácter administrativo, de un registro, pero que nos permite conocer la actividad de todos los centros museísticos y de ahí, pues, planificar actuaciones de promoción y de difusión. Sustituye el antiguo censo que existía y cualquier… recordarles, pues, que cualquier museo que exista en nuestra comunidad tiene obligación de estar registrado en este centro. Por otra parte, les informo, porque lo hemos comentado en el Consejo de Gobierno, ayer conocimos el informe de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que, entre otras cuestiones, pues, entre otras conclusiones, daba una puntuación mayor a la comunidad de Castilla y León. Es decir, pasábamos a un puesto superior en aquella calificación que ellos hacen. Estamos de acuerdo en la mayor parte de las valoraciones que hace la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Es más, saben que es un informe que hacen anualmente. Es un informe ya, pues, bien trabajado y bien conocido, que analiza al menos 20 indicadores. Y aunque en este caso, pues, como les digo, nos ha generado, pues, un aumento en el escalafón, es decir, subir un puesto, sí que se han detectado una serie de errores metodológicos que tampoco son cuantiosos, pero que se los vamos a hacer conocer a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Yo les destacaría que valora especialmente la atención primaria de nuestra comunidad, tanto los ratios de médico y enfermero en el mundo rural. Valora también muy positivamente el índice de satisfacción de las personas que son usuarias de los servicios. Por otra parte, considera que frente al año anterior hemos mejorado, es decir, que hace una comparativa con años anteriores, nos coloca como la sexta comunidad autónoma en presupuesto. Y en el caso de la concertación, que ellos denominan privatización, aunque a nosotros sea un término que no nos gusta demasiado, nos pone como una de las comunidades que menos concertación o menos privatización tiene. Por eso, he visto estos análisis y estos datos y con esas pequeñas correcciones en los cuatro grupos que hace la Asociación para la Defensa, que pone bueno, regular, deficiente y peor, pues nosotros pasaríamos a estar entre las comunidades que mejores servicios sanitarios tienen. Por eso les digo que los estamos repasando y ese para nosotros es casi una forma habitual. Es decir, nosotros tenemos nuestros propios indicadores para valorar nuestros servicios, pero es verdad que la Fundación para la Defensa de la Sanidad Pública lo hace todos los años y tiene el reconocimiento y prestigio de todos los profesionales y por eso para nosotros es muy importante que lo que dicen ellos que tiene Castilla y León pues se ajuste a los términos reales. Y estos son todos los asuntos que hemos abordado hoy, porque como pueden comprender en los días que hay pleno ordinario, pues parece que se lleva toda la actualidad allí. Pero cualquier pregunta que quieran formularme o explicación o añadido, pues estoy a su disposición. En nuestra opinión no era la mejor opción y, por tanto, una vez que han sucedido, lo que agradecemos es la marcha atrás o la rectificación que se ha producido en este nombramiento. Poco más hay que decir. Nosotros creemos que la regeneración política es muy importante. En Castilla y León es algo que lo tenemos en nuestro propio código ético. Cualquier alto cargo tiene una serie de prescripciones y una serie de asunción de responsabilidades. Una vez que inicia su andadura en el Gobierno, por eso mismo, por esa misma exigencia que tenemos, tenemos también un pacto con ciudadanos que tienen los mismos requisitos. Por eso, para nosotros, el que el Gobierno central en este momento o el propio exministro Soria haya tomado esta decisión, nos reconcilia con algo que para nosotros es un objetivo fundamental. Bueno, es que yo no le voy a discutir, vamos, porque realmente no lo sé si es lo que busca él, pero yo la sensación que tengo es que en este momento Pedro Sánchez ha anunciado una ronda de conversaciones en las que no conocemos el objetivo, no conocemos el fin y que realmente no sabemos si tienen algún camino marcado. Y difícil es saber si no sabes dónde vas, qué haces. Hablar siempre es bueno, por supuesto, ahí no podemos negarnos como principio general, pero lo que es cierto es que no sabemos qué busca o qué consigue. En este momento, lo que está muy claro es que hay una obstrucción, al menos tácita, la ha demostrado en el fallido intento de investidura de hace muy poquitos días, y lo que le pedimos al Partido Socialista es que reconsidere esa postura, que hable con quien quiera hablar, pero que lo que debería hacer era facilitar la gobernabilidad de este país, porque en este momento creo que nos juzgamos demasiado. Es un momento de recuperación, es un momento en el que estamos moderadamente satisfechos o razonablemente optimistas, y lo que queremos es que no se pare. Saben que a nivel, incluso europeo, hay preocupación, porque esa senda de recuperación que tiene España puede ser frenada por cualquier razón. Esta podría ser una de ellas. Por eso yo lo que le pido al señor Sánchez es que hable con quien desee, pero desde luego que tome una decisión a favor de dejar gobernar a esos que en este momento tienen una mayoría suficientemente cualificada. Evidentemente no es la absoluta, porque si no, no sería necesario, pero yo creo que sí es suficientemente cualificada para que con una abstención técnica haga después la oposición que quiera hacer, porque es también su tarea, es su obligación, pero como ya se ha repetido muchas veces, para hacer oposición primero tiene que haber gobierno. Gracias, señora presidenta. Hombre, yo entiendo que la abstención técnica se produjo mucho antes de esto, es decir, que sería buscar ahora una excusa, no creo que sea esa la causa. Creo que desgraciadamente el señor Sánchez desde el principio se mantuvo en ese no firme y poco razonado, en mi opinión, y utilizar esto sería sobrevenido, por eso no creo que sea la razón, pero bueno, si eso puede facilitar, pues bienvenido sea, pero creo que desgraciadamente no era la causa. Gracias. 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 Gracias.